Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy os vamos a hablar de la nueva cámara de Nikon, la Nikon Z30, que es una cámara sobre todo pensada para blogging, y ahora mismo es de las más económicas de Nikon. Esta es una cámara mirrorless de Nikon, hay gente que la está comparando con la Nikon D3500, pero sobre todo esta es una cámara que está pensada para vídeo. ¿Cuáles son los highlights? Las cosas más destacables de esta cámara, que sobre todo está pensada para hacer vídeo y de una manera muy fácil, pero que también puede ser con controles manuales si la persona que la está usando la quiere usar también en modo manual y no en automático. Vas a poder grabar en 4K hasta 30 fotogramas por segundo, que ahora ya la mayoría de vídeos se graban en 4K. Las cámaras lentas también son muy importantes y podrás hacer cámaras lentas en Full HD hasta 120 fotogramas por segundo. Y también tiene conexión para micro, que si tienes que hablar a cámara es muy importante que tenga una conexión para micro. Tienes pantalla abatible, que también si tienes que autograbarte tú solo es imprescindible, o si tienes que hacer tomas contrapicadas o picadas, que puedas tener visibilidad absoluta de lo que estás haciendo. Y si necesitas hacer fotografías, también vas a tener muy buen resultado y vas a poder hacer ráfagas de hasta 11 fotogramas por segundo. ¿Esto qué significa? Pues que vas a poder hacer fotos a 11 fotogramas por segundo para hacer fotografía de acción. Por ejemplo, una bicicleta, alguien saltando, alguien corriendo. Y otra de las opciones que incorpora es el timelapse, que está muy de moda. Antes se tenía que hacer foto por foto y ahora ya las cámaras directamente te montan el vídeo con esas fotos. Aunque sea una cámara muy pequeña y muy ligera, la ergonomía es muy práctica, o sea, no sientes que te falta cámara. El agarre es muy cómodo. Aquí está el botón de grabación, tenemos la pantalla abatible, que ya os la hemos enseñado antes, y tiene un dial con los modos de disparo. Y para cambiar de foto a vídeo, lo hacemos directamente desde aquí detrás, que podemos cambiar del modo foto al modo vídeo súper rápido, no hace falta que vayamos por el menú. Y también tenemos este botón de aquí, que es el de info, es un botón directo al menú. Y aunque sea pequeña, no es una compacta. Podemos cambiar el objetivo, que esto a la hora de grabar, pues nos va a dar otras opciones y sobre todo también usar objetivos luminosos. Ya sé lo que me vais a preguntar, si es compatible con las monturas de las DSLR. Sí, lo es, con un adaptador, pero podéis usar vuestras ópticas de DSLR si las tenéis. En las especificaciones no dicen si está estabilizada o no, deducimos que no, pero los objetivos sí que tienen la tecnología VR de Nikon. ¿Esto qué es? Pues que reduce la vibración general de la cámara a la hora de hacer fotos o hacer vídeo. Tema conectividad. Vais a poder hacer directos desde la cámara. Es decir, conectáis por USB-C la cámara al ordenador, con una aplicación de Nikon que sirve para hacer los directos, os dejo por aquí el nombre. Solo conectando la cámara al ordenador ya vais a poder hacer el directo. Vais a poder transferir los vídeos y las fotos de la cámara al móvil a través de la aplicación de Snapbridge de Nikon. Y además, que a veces hay restricciones en temas de resolución, con esta cámara no. Vais a poder pasar los vídeos 4K a 30 fotogramas por segundo a vuestro móvil. Y las fotos también. ¿Qué beneficios tiene esto? Que si acabáis de grabar un vídeo o varios planos los queréis editar con el móvil, lo vais a poder hacer inmediatamente. Y si tenéis fotos que queréis publicar, también lo vais a poder hacer de manera muy rápida, sin tener que esperar a llegar a casa, pasar los archivos, pasar las fotos. Y además, con la aplicación de Snapbridge de Nikon, también podéis controlar la cámara desde la aplicación. Pero si no queréis usar el móvil para controlar la cámara, también lo podéis hacer con un mando a distancia que tenéis que comprar aparte. Pero como sobre todo es una cámara que está pensada para autograbarnos, a través de ese mando a distancia la vais a poder controlar. Y hablando de Instagram, redes sociales y demás, que se usan muchos filtros, pues la cámara también tiene la función de Picture Control, que lo que hace es que tiene muchos filtros. Un 2.20. En general, en el vídeo, el tema del sonido es muy importante. Tiene el filtro de reducción de viento. Aunque, igualmente, si estáis en exterior, yo os recomiendo que le pongáis el Dead Cat al micro para reducir el viento, porque un sonido grabado con viento es imposible de arreglar. También lo que he echado de menos en la cámara es que no tenga un visor. Porque en vídeo sí que es verdad que se usa la mayor parte del tiempo la pantalla, eso es indiscutible. Pero a veces, si hace mucho sol o estamos en una situación de contraluz, se agradece muchísimo tener un visor, porque a veces el brillo de la pantalla no nos deja ver lo que estamos grabando. Y en este caso, pues no tenemos ese visor. Vamos a poder escoger entre el enfoque al ojo, que nos enfoque a nosotros, que enfoque, por ejemplo, en un primer término y que vuelva otra vez a lo que tiene detrás. Vamos a poder grabar de una manera seguida hasta 125 minutos sin que la cámara pare, que eso está muy bien si nos estamos autograbando, que no tengamos que estar parando cada 2x3. Son baterías considerables, que no vamos a estar sufriendo si va a durar poco o no. Y en cuanto al soporte de grabación, puede grabar en tarjetas SD, que tiene solo una ranura, pero bueno, más que suficiente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Solo recordarte que este es el canal de YouTube de nuestra empresa, Casa Nova Foto. Casa Nova Foto tiene dos tiendas físicas, una en Barcelona, en Ronda Universitat 35, y otra en Madrid, en calle Van der Goten 8. Y también tenemos tienda online, casanovafoto.com Una de las cosas que hacemos en las tiendas es que tenemos el servicio de Try&Buy. Podéis ir a la tienda, llevaros una cámara para probarla el fin de semana y ver si es vuestra cámara o no. Y te dejamos el enlace de la cámara de la Nikon Z30 a nuestra web, en la caja de descripción también, por si te interesa. De todas maneras, si tenéis alguna duda, pregunta o lo que se os ocurra, dejadlo en los comentarios. Y también os dejamos en la caja de descripción nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo o por la tienda. Chao.